Yo vi en Newman un gran talento, pues aparte de que él es un gran músico, siempre estuvo pendiente de grabar salsa y pues quedamos en grabar un tema y ahora ya casi tenemos un disco terminado. Bueno, grabar un disco para mí fue una experiencia maravillosa, yo nunca me imaginé que después de tanto tiempo que participé en una agrupación musical hecha por el señor Ricardo Montaner en mi adolescencia, yo hacer un disco como solista para mí fue literalmente un sueño hecho realidad y no solamente eso sino los músicos que participaron y que están participando en este disco para mí es una gran bendición. Tiene mucha proyección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Espero que llegue alto y un mancunista para hacer música. Bueno, una fuente de inspiración también a mi familia, a mi mamá, a mi esposa, mi hijo, sobre todo mi hijo Iván Zamora que siempre me decía papá quiero que salgas en YouTube, quiero escuchar una música tuya. Mi mamá de niño, su inquietud fue prácticamente desde el embarazo porque yo donde iba que había música, él se movía dentro de mi barriga impresionante y todo el mundo lo miraba. Aquí en casa teníamos un equipo de sonido donde él tenía un micrófono y él cantaba, dueño de ti, dueño de nadie, ese tipo de canciones, a todo el mundo le gustaba, pues realmente lo hacía muy bien y bueno ahí comenzó todo. A mí me gusta mucho la música, mi papá se pasa siempre cantando y a mí los dos, a mí me gusta cuando cantamos los dos. Quiero agradecerle muchísimo al señor Freddy Rivas que fue la persona, que fue la bujía literalmente de este disco. A señor Wilmer Herrera que tuvo una disposición increíble para la realización de estos arlos maravillosos. Freerman Franco que es un excelente compositor venezolano, hicimos un gran feedback con respecto a las letras, con respecto a las melodías y bueno, salía excelente. La idea de este disco es tratar de proyectarlo, por supuesto a nivel nacional, pero a nivel internacional. Esa es la idea, enfocarlo hacia esas dos partes. Estos últimos temas se hicieron en sección, entonces tratamos de buscar esa química entre los músicos y la voz de un amor. Oye, ¿cómo veo el disco de Niman Zamora? Yo veo un éxito total, yo veo un éxito total, definitivamente. Les invito a que escuchen estos temas que verán también interesantes, ya que se trató de hacer algo muy diferente, por supuesto al estilo de Niman Zamora. Les va a gustar, les recomiendo que lo escuchen. Estamos trabajando con muchísimo cariño, yo pienso que este es apenas el principio de muchas cosas buenas que vienen. Me encuentro muy feliz dándole gracias también a la Academia Audoplay, al señor Jean Sánchez que me abrieron las puertas, pues me siento como en casa, realizando esta producción musical.